Sofía, ¿sabías que en septiembre es el mes del amor y la amistad? Sí, Cristian. Y para ti, ¿cuáles son las personas importantes? Mi mamá, mi papá, mis padrinos, mi hermana Susana y Ángela, y mi tía, mi tío, mis abuelos y todos ellos. Ah, bueno, mis personas importantes son mi mamá, mi papá, mis primos, mis primas, mi primo Jerónimo, todos ellos, toda mi familia. Ahora, para esas personas importantes, la profesora Claudia nos va a enseñar a hacer una tarjeta del Día del Amor y la Amistad. Septiembre es el mes del amor y la amistad. Es decir, todos los meses son un mes para el amor y la amistad, pero en septiembre se celebra su día como tal. Por eso, hoy, desde la Ludoteca de Cultivarte, vamos a hacer un lindo detalle que podamos regalarle a esa persona especial, a ese amigo o a esa persona que tanto queremos y que es tan importante en nuestras vidas. Los materiales son muy sencillos. Vamos a necesitar silicona o pegamento, un bombón del que ustedes quieran, marcadores, tijeras, ojitos locos, un par de ojitos. Vamos a necesitar cartulina de color y un pedazo de lana del color que ustedes elijan, siempre y cuando resalte muy bien sobre la cartulina de color que escogimos. Así que, chicos, manos a la obra. Con estos materiales vamos a construir entonces nuestro detalle. Empezando con la cartulina plana. Vamos a doblarla, porque lo primero que vamos a hacer es sacar la forma de una mariposa. Para esto, yo doblo una parte considerando más o menos el tamaño que quiero de la mariposa y voy a trazarla por aquí. Es una mariposa sencilla. Y procedo a recortar. Trazo solo la mitad, porque al abrirlo voy a tener las dos partes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En la misma mariposa vamos a poner el mensaje que queremos dedicarle a esa persona a la que le vamos a entregar el detalle. Vamos a ponerlo de esta forma, siguiendo la forma de la mariposa. Con la lana vamos a aprovechar para hacerle los centros a la mariposa y que realce muchísimo más esa forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponemos un poco de pegamento de forma circular. Y vamos a dar varios vueltecitos para que la lana se vaya pegando. Vamos a continuar decorando el bombón. Los ojitos locos vamos a pegárselos al bombón que ustedes hayan escogido. Este bombón va a ser la cabeza y el centro de nuestra mariposa. Ya les explico cómo lo vamos a meter. Debemos volver a doblar y hacer un corte de más o menos unos 5 milímetros. Es un corte pequeño, por ahí vamos a pasar el palito del bombón. Vamos a ver cómo se nos levanta. Voy a cortar otro poquitito. Van calculando. Es mejor cortar al principio muy poco y después ir ampliando si se necesita que hacerlo al contrario porque si cortamos demasiado ya no tendremos cómo volver a pecar. y de esta manera vamos a tener terminado nuestro detalle. Este es nuestro resultado final. La mariposa que va a servir de detalle, de mensaje, de tarjeta para esas personas tan especiales en este mes de amor y amistad. Recuerden que la pueden hacer más pequeña, las decoraciones pueden ser con Mireya, con lo que a ustedes les guste. Es el momento para poner a volar nuestra creatividad y personalizar este modelo de tarjeta que hoy les estoy enseñando a hacer. Como siempre quedan invitados a venir aquí al Centro de Bienestar Cultivarte a hacer esta y miles de actividades más con nosotros durante los días miércoles, jueves y viernes que son los talleres a partir de las 4 y media de la tarde. O por supuesto a realizarlo desde sus casas. Recuerden que encuentran la repetición de los programas de Exprésate en YouTube para que puedan ver paso a paso de estas actividades si de pronto no lo alcanzaron a hacer con nosotros en el desarrollo del programa. Nos vemos entonces en una próxima ocasión aquí en Exprésate o desde la biblioteca de Cultivar. ¡Chao!